Estamos trabajando para ti. Hoy, el nuevo Procampo es más humano, con trámites más simples que te evitan el pago de gestores o sesiones. Y además, te otorgan el dinero antes de la siembra para que así puedas comprar de contado y más barato. Procampo, una acción más cumplida en 100 días. Secretaría de Agricultura. Secretaría de Agricultura.